25 de abril, Estados Unidos declara la guerra a España tras el hundimiento del acorazado Maynes en Cuba. 12 de agosto, España y Estados Unidos afirman el armisticio de la guerra de Cuba. 1 de enero, finaliza la soberanía española en Cuba. Estos son los informativos internacionales y nacionales de la década de 1890. Os paso con mi compañera. Este vídeo está patrocinado por la Regina, del Instituto Rosaleda. Estas son las noticias internacionales. Comenzamos. En 1890, la primera conferencia internacional americana realizada en Washington, establece la Unión Internacional de la República Americana y una secretaría permanente, la Oficina Comercial de la República Americana. El 6 de noviembre de 1891, Jorge Mons es elegido presidente de Chile. También, en 1891, el político danés, Friedrich Bayer, fundó la Oficina Internacional de la Paz. El 21 de enero de 1893, es planteada la fórmula de la Coca-Cola. El 5 de enero de 1896, Wilhelm Rögenscher descubre un tipo de radiación electromagnética, conocida como los rayos X. Estas son las noticias internacionales. Comenzamos. El 26 de junio de 1890, en España, se instaura el sufragio universal masculino. El 7 de noviembre de 1893, en Barcelona, el anarquista Salvatón Santiago Franchi, tira una bomba en la platea del liceo, en la cual causa venden muertos. El 3 de marzo de 1899, Francisco Silvella es encargado por primera vez de formar el gobierno. Esta es la cultura de la época de 1890. En 1890, Oscar Wilde publica el retrato de Dorian Gray. En 1892, Oscar Conan Doyle publica la aventura de Chelo Jones. El 23 de enero de 1893, muere José Zorrilla, que es poeta y dramaturgo español. El 17 de febrero de 1894, se estrena en Zapetesburgo, el lago de los filmes, valés de Chakosky. El 1 de abril de 1894, se inaugura en Madrid el actual edificio de la Real Academia Española de la Lengua. El 14 de febrero de 1895, Oscar Wilde estrena la obra teatral La importancia de llamarse Ernesto. Y en 1896, Rubén Darío publica su libro de prosa profana. Comenzamos los deportes. En diciembre de 1891, el Dr. Jane Ashingman inventa el baloncesto. Del 18 al 23 de junio, en 1894, es la primera sesión del Comité Olímpico Internacional. Se decidió en Atena, que sería la sede de los primeros Juegos Olímpicos. Que se celebran dos años más tarde, en 1896. El 29 de noviembre de 1899, en España se funda el Fútbol Club Barcelona. Aquí acaban los informativos de la década de 1890. El 31 de junio, en 1898, es la primera sesión del Comité Olímpico Internacional. La segunda sesión del Comité Olímpico Internacional. Y en 1898, es la primera sesión del Comité Olímpico Internacional.